Compañeros, a continuación realizaré la presentación sobre los sistemas de representación del tema intervalos realizado por el grupo 5, Esleni Moreno, Milena Chacón, Viviana Caballero y Mónica Ramírez, con la tutoría de Carlos Velasco. El índice de la presentación, entonces encontramos cinco sistemas de representación, las relaciones entre ellos, y finalizo con las referencias. El sistema de representación verbal, en este sistema podemos encontrar términos que hacen referencia a nuestro tema que es intervalos, entonces voy a poner como ejemplo el término entre, que haría directamente la referencia a un intervalo que está cotado superior e inferiormente, pero que no incluye las cosas. Acá tenemos un ejemplo en este sistema, entonces lo voy a leer, a un concierto, podrán asistir los mayores de 15 años, pero que no superen los 20 años. Este sería un intervalo acotado en 15 y 20, que estaría abierto o cerrado. El sistema de representación numérica, entonces encontramos que se utilizan los signos, los paréntesis, los corchetes, los números y la coma. Las reglas para utilizar este sistema, entonces sería que los números están separados por coma, el primer número que aparece representa la cota inferior, el segundo número representa la cota superior, los signos de agrupación nos representan en el caso del paréntesis, que es abierto, en el caso del corchete, que es cerrado. Acá podemos encontrar cuatro ejemplos en este sistema, entonces miren el primer, entonces es un intervalo acotado superior e inferiormente, cerrado. El sistema de representación gráfica. Acá encontramos algunas imágenes que se utilizan, entonces se utiliza el segmento, la semirrecta, la recta, el círculo y la circunferencia. Las reglas son, entonces cuando encontramos un segmento, el segmento indica que existe un intervalo que está acotado inferior y superiormente, este segmento debe estar acompañado por círculo o circunferencia en los extremos. El círculo indicaría que está incluido la cota y la circunferencia que no está incluida. También este círculo y circunferencia se combina con la semirrecta, entonces se podría poner acá, y dependiendo del sentido que tenga la semirrecta de prolongación, también indicaría si hay una cota superior o inferior. La recta la podemos relacionar con el conjunto de los números reales, que sería un intervalo que no está acotado, este sería pues todo el conjunto de los reales. Acá tenemos un ejemplo en este sistema de representación. El sistema de representación simbólica. En este sistema encontramos que hay dos tipos de notaciones. Entonces la primera es la notación de conjuntos, que utiliza los símbolos usuales de esta notación, y una notación propia para los intervalos. En la notación de conjuntos podemos encontrar símbolos como las llaves, que sirven para denotar el conjunto, la E, que sirve para representar una relación de pertenencia, menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual, me representan una relación de orden. También podemos utilizar letras minúsculas o números para las cotas. Este, las reglas son muy parecidas a las que expliqué en el sistema numérico, pero incluiríamos acá letras minúsculas. Podemos poner intervalos en forma generalizada haciendo las cotas con estas letras y también incorporamos el signo de infinito. Entonces, en el numérico no podemos representar todos los intervalos, aquí sí podemos representar intervalos que no están acotados. Entonces, el símbolo infinito indicaría que no está acotado superiormente y menos infinito que no está acotado inferiormente, en el otro de la superior. Bueno, listo. Acá tenemos un ejemplo, dos ejemplos, en este sistema. El sistema de representación ejecutable. Encontramos que GeoGebra nos sirve como ejecutable para nuestro tema, puesto que tiene algunos elementos propios, como son deslizadores, puntos, segmentos a los cuales les podemos incorporar atributos específicos que me sirven para que en este lado de la pantalla, pues, aparezca el intervalo. También es un sistema de representación importante para nuestro tema porque, pues, es dinámico, nos permite hacer zoom, nos permite hacer cambios en el intervalo y nos permite hacer una traducción entre sistemas de representación. El sistema de representación ejecutable también nos sirve para hacer operaciones. Me permite comparar dos intervalos y él me va a dar los resultados de la unión o la intersección. Entonces, también puede ser relevante a la hora, pues, de explicar el tema. Las transformaciones sintácticas. Encontramos dos transformaciones sintácticas invariantes en el sistema simbólico y en el verbal. Acá les voy a presentar un ejemplo del sistema simbólico. Entonces, en este sistema, pues, podemos representar el mismo intervalo con una diferente combinación de símbolos. Entonces, acá vemos que está en el, digamos que en el lenguaje propio de los intervalos, aquí en notación de conjuntos, pero solamente aparece una desigualdad. Entonces, en esa desigualdad estamos viendo que todos los valores que cumplan que esté entre A y B. Pero también lo podemos representar así, con dos desigualdades, y en el centro, el conector I. Bueno, una variante que encontramos es considerando la longitud del intervalo en el sistema de representación gráfica. Podemos hacer desplazamientos a la izquierda o a la derecha. Conservamos la longitud del intervalo, pero si hay un cambio en el intervalo, ya pasaría de ser el intervalo de menos 2 a 1 a ser el intervalo 3, 6. Bueno, aquí están las traducciones entre los sistemas de representación. Acá, pues, voy a señalar los términos más importantes. Acá en el ejemplo voy a señalar algunos términos. Entre los paréntesis, en este caso las circunferencias en los extremos de la recta, y aquí los signos menor que. En esos cuatro podríamos ver que representan lo mismo, representan que está acotado y no incluye la cota. El sistema de representación ejecutable está en el centro, pues, en este podemos visualizar los otros sistemas, especialmente el gráfico, simbólico y numérico. El verbal, pues, dependiendo de la situación, pues, ya es un poco diferente. Bueno, el resumen de esta información que acabo de dar lo presentamos en el mapa conceptual. Entonces, acá aparecen los cinco sistemas de representación. Estas líneas, las continuas, me representan las relaciones directas. Acá también están relacionadas con algunos ejemplos. Estas líneas que están acá punteadas representan las posibles traducciones que podemos hacer entre sistemas de representación. Para el sistema de representación ejecutable, la pusimos directamente desde el ejecutable, porque, pues, es posible hacer la traducción con el numérico, el gráfico, el simbólico. Además, pues, tiene un elemento, pues, que podemos resaltar aquí, que es este slash, que está dentro de los cuadros del verbal, porque me estaría representando una traducción, una transformación sintáctica invariante. Entonces, entre lo podríamos, dependiendo de la situación verbal, porque, pues, hay muchas situaciones distintas, entonces, entre lo podríamos relacionar también, si decimos dos palabras, mayor y menor, ahí se vería, pues, la transformación sintáctica. Y, pues, estas son las referencias.